A mí me cae que a ti te dieron un manual para descifrarme A ti alguien te dijo cómo tratarme Sabes siempre lo que quiero y sabes cuáles son mis miedos Como si me conocieras de antes Yo no sé muy bien cómo fue que lo lograste En qué momento derrumbaste cada amor en mi interior Y es que me conozco bien y yo sé cuándo es muy tarde Y ya te pienso a cada instante, creo que ya me enamoré Solo espero que no me dejes caer A ojos cerrados, te confió mi corazón y dejó de lado la razón Hoy acepto esta locura, va a ser buena la aventura Y es que a tu lado, todo se vuelve mejor Y todo se llena de color Quiero estacionar a tu lado y llamarte mi amor Me traes de cabeza, me sacas de esta tierra cada vez que me besas Tú y yo siempre encajamos como un rompecabezas Como me llenas, como me liberas Y creo que es muy raro que tú adivines siempre lo que yo estoy pensando Yo creo que algo divino nos tiene conectados Juntos volamos Y creo que es muy claro que hoy la suerte es la que quiso estar de mi lado Porque sé que los dos estamos enamorados Por eso hoy te canto Ojos cerrados, te confió mi corazón y dejó de lado la razón Hoy acepto esta locura, de ser buena la aventura Y es que a tu lado, todo se vuelve mejor Y todo se llena de color Quiero estar solo a tu lado Y llamarte mi amor Amor, amor 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 A mí me cae que a ti te dieron Manuel para descifrarme Hasta alguien te dijo cómo tratarme